PRIISTAS ARRANCAN PRECAMPAÑA EN LA REGION Tanto César Abarca como María Violeta Becerra Osoria arrancaron juntos este fin de semana sus precampañas en la región. Todo ello con miras a la elección del 1 de julio próximo. Durante sus visitas a los municipios de Puerto Vallarta, Talpa de Allende y Mascota, los PRIISTAS se reunieron con sus correligionarios a quienes auguraron el triunfo en las urnas. En sus discursos, el precandidato a la Diputación Federal, César Abarca, aseguró que al término de este periodo el PRI saldrá fortalecido y por encima de su más cercano competidor, el partido Movimiento Ciudadano, que postula a la Diputación Local y Federal a Luis Ernesto Munguía y Ramón Guerrero. Por su parte, la independiente Gaby Velasco ha obtenido las firmas necesarias para competir por una curul en el Congreso Local, por lo cual es casi un hecho que existe una rival más para el emesista y la priista. Tres potrillos se llevan el campeonato Charro de Puerto Vallarta. Luego de cuatro días de competencia, el equipo jalisciense resultó ganador del séptimo campeonato internacional Charro Centenario Puerto Vallarta 2018, al registrar con 427 puntos, seguido de la escuadra del Rancho Las Cuatas de Nayarit y de Hacienda Triana de Zacatecas, que obtuvieron un pontaje de 388 y 327 respectivamente. Gracias a los organizadores y a Vallarta Independiente, varias personas pudieron acudir de manera gratuita a este evento, al resultar ganadores de nuestro concurso. Así es que gracias por participar y esténse pendientes ya que tendremos nuevas sorpresas. Ola de violencia se registra en Jalisco. Durante este fin de semana largo, no todo fue descanso y diversión como lo vivieron miles de personas que acudieron en estos días a Puerto Vallarta a disfrutar de la playa. Pues mientras unos se asoleaban en el mar, otros corrían ante la ola de asesinatos que ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara, donde de sábado a lunes sumaron 23 muertes violentas, de la misma manera en Ocotlán y Mazamitla. Habitantes de ambos municipios protestaron por la llegada de agentes de policías federales y de la Marina, al señalar a las autoridades federales como presuntas responsables de desapariciones forzadas de varias personas en estos municipios jaliscienses. El Estado está comenzando a registrar niveles de inseguridad que no se veían desde hace ya varios años. Sin embargo, el fiscal general Raúl Sánchez Jiménez asegura que todo se trata de un reacomodo del crimen organizado luego de la detención de algunas cabecillas. Esperemos esta situación no se prolongue y que no llegue a esta ciudad donde también los hechos delictivos, sobre todo asaltos, han comenzado a llamar la atención.